Mientras tanto, en la frontera sur se cierne una crisis por la llegada masiva de inmigrantes, incluso embarazadas y familias con niños pequeños. Algunas están siendo liberadas tras cruzar, pero la razón no está clara. Y del lado mexicano, la ansiedad crece. Edgar Muñoz tiene lo último. Hay mucha gente embarazada ahí adentro, más o menos. Un grupo de mujeres inmigrantes embarazadas de 7 a 8 meses fue liberado por la patrulla fronteriza para reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos. ¿Cuándo te cruzaste? Hace tres días. Tres días, wow. ¿Complicado? ¿Todo bien? ¿Tu baby? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Contenta de ya estar aquí? Pues alegre. ¿De qué país eres? De Honduras. Las liberaciones de padres con hijos se realizan en pequeños grupos, entre ellos sorprende ver varias familias procedentes de lugares tan lejanos como Rumanía. Con un letrero escrito en inglés que le dan a todos en el albergue por si necesitan ayuda durante el viaje, María con su niña de dos años en brazos me dice que va a Miami, Florida. Me confiesa que fue muy fácil cruzar la frontera de México-Estados Unidos. Yo me acerqué al río y un señor dijo que se iba a pasar, yo le dije que sí y nos cobró y nos pasó. ¿Cuánto les cobró? Dos mil pesos. Las familias liberadas en el albergue de caridades católicas, todas, traían niños pequeños. Yo me siento feliz porque estoy con mi hijo, que hubiera sido que le pasara algo malo allá en Guatemala. Parece ser que el criterio de las autoridades para liberar familias inmigrantes son ellos que traigan menores de edad menos de seis años. Gracias por ver el video.